¿Qué pasa con el pacto federal? En el 2018 a Saltillo le llegaron 400 millones de pesos extraordinarios, generamos 255 mil millones de pesos al año con el trabajo de todos y el gobierno de Morena solamente nos regresa, el gobierno federal de Morena solamente nos regresa 42 mil. Siento que es injusto que este recurso en vez de invertirse en obras importantes aquí para la región y para el Estado, pues se vayan a obras muy cuestionadas como la refinería de Dos Bocas, de Maya o de Santa Lucía.